...hemos venido a presentar un proyecto... ...que consta de 123 propuestas... ...de desarrollo del empleo... ...naval, aeronáutico, agrícola, nuevas tecnologías... ...en fin, una variedad para que no haya excusa... ...de que no se presenta a tal o cual oportunidad... ...el desempleo en Cádiz es el más alto que hay en Andalucía... ...y Andalucía es el más alto que hay en España... ...estamos hablando del orden del 30% de desempleo... ...pero la juventud, las personas que tienen de 18 a 25, 30 años... ...estamos hablando de casi el 50% de desempleo. ...para intentar que la humedecidad se posicione de una vez... ...por el público y por lo común... ...eh... ...cuando hablamos del público... ...hablamos de todo aquello que es necesario para vivir... ...en las condiciones dignas, ¿no? ... Gracias por ver el video